Un tema, otro palestrano, escúchalo Vamos a ver el rico, se llama mi cariñito Una nueva versión de Cariacito, escúchala Ahora, súbele papá Viene, 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 sale Venga mi cariñito La versión de la gozadera Roby Revilla, de Villaracos Vamos a ver todo el mundo, que suena amor Que suene, que suene, que suene, que suene Sonido a la descarga, de Rubén Barbosa ¡Van los siglos de los siglos! Y de la gracia Barbosa ¡Mira que bonito! ¡Vamos a ver los látigos! ¡Lumi y Jesmy! ¡Para Cali! ¡Vino Salerre! ¡Rupita Piqui Locos! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Lluve San Lorenzo, Buipulco! ¡Y el! ¡Voy a Mancarta! ¡Llega para mí! ¡Llega la banda! ¡La gozadera! ¡Sos, sos, 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 sos! ¡Podiset! ¡El cariño que yo pedí Nunca se lo bendí ¡Ya no quieres saber de mí! ¡Para Rodo Dani Carritos! ¡Para Eliseñaki! ¡No se pongan, muchachos, por favor! ¡Allá fuera, canal! ¡Desafuera, por favor! Por ti todo lo abandoné Y los viciosos Vamos a hablar ¿Cómo dice? ¡Sabor! ¡Se llama cariñito! ¡Oye! ¡Ay, mi vida! ¡No me dejes! ¡Van a ver el dominor! ¡El mamá sufrido! ¡El haciéndolo colombiano! ¡El haciéndolo! ¡No! ¡Manjatan! ¡Fuelo amor! ¡Ven el maquito! ¡El maquito bacano! ¡Para brindó el dominor! ¡El famoso surpito! ¡Brasito! ¡Colombiano 322! ¡Eta San Activo Plus! ¡Zuponcito! ¡Aquí dos de noche! ¡Adriancito! ¡Sacanoso 13! ¡Sorriza Gepeto! ¡Enebios 9! ¡Galaga Manzalocos! ¡Epumanía! ¡Vencesita Yari! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Cantar! ¡Miembres! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Tonuca Puebla! ¡Vinos A.R! ¡Vivos Base! ¡Ven el caballón Crazy! ¡Loco Fueba en una I! ¡México! ¡Activo Plus! ¡Vivo Balcarzón! ¡Dariquimbase! ¡Viva la CMK! ¡Viva en los Luz! ¡Y nada más! ¡Oye! ¡Ven amor! ¡Ven amor! ¡Ven amor! ¡Ven amor! ¡Qué suene! ¡Ven amor! El cariño que yo te di Venga cariño, nadie se lo ofrecí Valvamoso, Valvamoso Club, SGA Quedos estragos, dame los diámenes de caca Para la gente, este Guajá presente Súper amigos, para el niño fantasma Vamos a Marigluz, San Jerónimo, Alboloya En la tierra se deshizo En la tierra se deshizo No te vayas, no me dejes Para mi niña, Marín Mancatera Vamos a la cabina Le van a tirar la cabina por favor Dairo Rico, calidad impresionante Vamos a bañar Esta noche Caballeros Kids, Canalito 619 Eñogi, Mamá Neteluca El México y la Unión Americana Vamos a bañar Bocoyo Barbosa Me vas a mover la computadora hermano Dame chance por favor Échate para atrás por favorcito Biscos 2 SMK SMK, besito No lo olvides Biscos 2 presente Don Luca Nunca nadie te lo ofrecí Ya no piensas de mí Van de la calle Van Guarapa Legario El Gustavo Conderieri Zorro, Conchi y Carlos Van Paboseni Zorro, Conchi y Carlos Van La Morena El Mamado Van Paboseni Van Paboseni Van Paboseni Chela, Chelita Las Calagrifa Ahora Ando por tu amor Ando por tu amor Ando por tu amor Para mi niño Ay mi vida Ay mi amor No te vayas No me dejes Ay mi vida Ay mi amor Necesito tu calor El Vamoso Cuchis La Tenano San Josecito Buenos Miseriosos Vamos Centro Malacro y Picachú Arribeto Sabor Sonido Mancata Vamos Dice Vamos a hablar Chabalatina Chabalatina Esca Hermosa Tere Daniciaris Viña Canzales Viñaquitos Kips Ya manito te pueden salir por favor Ya te pueden salir por favor Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones Repúblicas Sonidera TV Repúblicas Sonidera TV La Tere Iniquihuana